...muchas cosas que tienen que ver con la corrupción allí en esa provincia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nelson? Un gusto. Bueno, cuéntenos un poco, porque ustedes seguramente deben tener todavía muchas más cosas de background en relación a este episodio. ¿Ha sido una sorpresa encontrar a este funcionario involucrado en esto? ¿O había sospechas sobre este u otros funcionarios dedicados a este metida? Mire, este ha sido una de las... quizás la quinta o sexta vez que aparece un caso de un funcionario del Frente para la Victoria del gobierno de Gilbert Frank involucrado en casos de narcotráfico. Desde ese punto de vista no nos sorprende que aparezca otro funcionario más como cómplice o coautor del delito de contrabando de estupefacientes. Lo que no sabíamos de esta persona en particular, pero sí tenemos y hemos denunciado la sospecha de que muchísima gente del gobierno está involucrada en este negocio que es el más redicuado, el más rugoso de los negocios de Formosa, sin duda, es el narcotráfico. Y desde el año 2003 que estamos viendo, primero en el caso de un diputado, José Barrios, que aparece su camioneta conducida por su secretario, que estaba cruzando un puente de Formosa llevando 270 kilogramos de marihuana hacia Chaco. Luego, en el año 2010, el famoso caso de Palmita, es decir, el concejal Palma, se le encuentra 701 kilogramos de cocaína en su campo al pie de una vista clandestina de aterrizaje del Frente para la Victoria, de la gente de Gildo y Fran, esto no nos sorprende. Luego, acuérdese el caso de otra concejal, Blanca D, y también del Frente para la Victoria de Formosa, que en su camioneta, manejada por su sobrino, aparecen dos kilos de cocaína. Lo agarra la policía provincial y los oficiales que participaron del secuestro de la droga terminan detenidos y procesados y el sobrino de esta concejal termina libre, libre de pulpecargo. Es insólito, una vergüenza, nosotros hemos denunciado a la ex jueza federal, Claudia Fernández, por haber, por mal desempeño en sus funciones, porque directamente anuló el secuestro de la cocaína. Así que usted escucha, anuló el secuestro de la cocaína de la camioneta de la concejal Blanca D, bueno, luego se da el caso del jefe de drogas peligrosas de la policía provincial, el comisario Orlando Merina, que aparece involucrado, cómplice, de un grupo de narcotraficantes. Este es el funcionario que cuando le hicieran...